Muy buenos días a todos, madrugando, yo estoy aquí de la ciudad de Bucaramanga y varias personas están en diferentes lugares del país para este pequeño curso que forma parte de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia es un proceso que ya les voy a explicar cómo lo vamos a enfocar yo entiendo que todos queremos saber siempre muchas cosas y queremos estar en muchas actividades pero también a todos el tiempo nos es un poquito difícil de lidiar con el mundo de hoy día que está tan lleno de cosas, yo soy profesor de la Universidad Industrial de Santander y pues ahí en el trabajo que desarrollé en la universidad entre casi 20 horas de clase que tengo que dictar no que 20 horas, 23 horas de clase que dicto a la semana fuera de eso tengo el coro que me toma más o menos unas casi 10 horas a la semana el coro de estudiantes de licenciatura en música aparte de eso tengo un semillero de investigación que también me toma como 3 o 4 horas a veces a la semana y dicto por ahí clases de piano en los tiempos libres, por ahí unas poquitas, unas 2 nomás por ahí y también pues estoy intentando escribir algunas cosas entonces entre todo eso casi se vuelve la rutina supongo que es similar a la de muchos de ustedes yo no tengo que lidiar con el hogar o con otras cosas que a veces también quitan muchísimo tiempo en temas de familia y bueno o los que tienen negocios paralelos con la actividad educativa, la actividad musical pero yo entiendo la gran dificultad que podemos tener todos en cumplir con esto propuse este horario temprano como para que tengamos un chance de pues madrugar y sentarnos un ratito ahí escuchar lo que vamos a hacer el día de hoy y pues no bloquear el resto de cosas para que luego a veces es más complejo el tema de ingresar a una clase en la noche o en la tarde cuando ya todos tenemos nuestras actividades normales y corrientes dinámica de esto como lo vamos a realizar este curso está diseñado solamente para tener 7 sábados nosotros vamos a estar desde hoy hasta el sábado 18 de diciembre eso significa 7 sábados, o sea desde el 6, el 13, el 20, el 27, el 4 de diciembre, el 11 de diciembre y el 18 son 7 sábados ese es digamos que nuestro punto de encuentro, nuestro contacto en el cual yo voy a trabajar unas ciertas temáticas y digamos que tendremos chance de interactuar, de hacer preguntas sobre esos temas o de pronto algunas otras cosas que pueden sugerir porque alguna persona puede tener inquietudes y puede decir yo he estado en coro pero siempre tengo la intención la inquietud de que no entiendo esto o esto o aquello y podríamos incluirlo o explicarle si ya eso lo tengo previsto ya está en los contenidos como vamos a realizar este proceso es de la siguiente manera nosotros nos encontramos los sábados durante 7 semanas eso nos da 7 por 2, 14 horas y ustedes van a tener siempre la referencia a un material que está grabado ya en Youtube que consiste de un curso que yo realicé recientemente hace apenas unos dos meses, en el cual se encuentra material un material básico que una persona que no sabe de música podría manejar para convertirse en digamos un un experto un experto principiante en temas en temas de de música yo tengo todo mi respeto por todos los que están en el quehacer musical pues hay mucha gente que tiene talentos enormes hay gente que tiene voces bendecidas y maravillosas y que tienen capacidad para producir para ensamblar para realizar presentaciones para interpretar de maneras hermosas y cada coro o cada grupo de voces tiene sus sueños y tiene sus proyectos y sus deseos de mejorar siempre en todos los aspectos que son digamos que posibles de pensar con un grupo nosotros cuando cuando juntemos lo que damos el sábado con lo que les digo que está en el canal de Youtube ustedes van a poder tener una información digamos bastante básica pero pertinente es decir yo estoy haciendo esta idea y esta propuesta basado en en la sensación de frustración que le produce a muchas personas cantar lindo pero no entender lo que cantan las personas de muchos coros simplemente depositan su confianza completamente en el director o en la directora el director o la directora tienen responsabilidades tienen proyectos de yo tengo que cantar en diciembre quiero cantar en junio quiero viajar en marzo cada uno tiene sus proyectos quiero estar en un concurso en tal fecha y esos proyectos dependen obviamente del buen uso del tiempo que hagamos todos eso es una realidad muy posiblemente hay momentos donde donde esa misma premura o ese afán que tengo por consolidar un repertorio conduce a que yo no tenga mucho tiempo para ciertas cosas que debería tener o para ciertos momentos en los cuales se debería desarrollar un proceso musical que tenga el concepto de la integralidad cuando yo menciono la integralidad es que todos tenemos derecho a vivir un proceso que además de disfrutarlo me nutra con información pertinente pertinente y con información que me dé crecimiento en el proceso musical conozco gente que ha cantado en coro 30-40 años y tú le dices dos remí y le da risa le dices la corchea y todo yo canto yo no entiendo esas cosas yo canto y en muchos casos nos vamos acomodando esa idea me acomodo a que yo abro la boca canto la voz un acto lindo tengo que cantar hago caso de lo que el director diga si el director me dice haga la U haga la A haga la E o me dice respire de esta manera o me dice lleve el sonido de esta manera yo confío plenamente en eso pero ese es un proceso de ejecución es un proceso práctico es como si yo estuviera haciendo un proceso de estar con alguien que está en la cocina de una casa o un restaurante y yo cocinar cosas pero sin entender cómo son los conceptos de incluso por qué el agua hierve a tal punto por qué esto no se puede cocinar con esto por qué esto no se puede freír por qué esto no se puede meter al horno o sea las razones yo puedo finalmente hacer cosas por la lógica o por la intuición pero en muchos casos me gustaría saber cuál es la razón por la cual esas cosas se pueden hacer y por la cual no se pueden hacer entonces yo les doy la bienvenida a este espacio tenemos aquí a 13 personas en la sala el título del coro sabe de música es es un título que está llamando a las dos partes a una concertación las dos partes cuáles son el encargado o encargada del coro por qué está ahí ya miraremos esos detalles vamos a supone que tiene la experticia del conocimiento quiere hacer que un grupo humano cante esa es la otra parte de la historia el grupo humano que canta uno puede tener grupos humanos formados y preparados que muy posiblemente tengan ya la información de la música como teoría puede ser posible puede ser posible que haya gente que venga sin esa formación pero una vez que estamos juntos director directora y los cantantes empieza un proceso que se estoy invitando a través de este título a que tanto el encargado del grupo como los cantantes tengan la expectativa y tengan el derecho a conocer no solamente la línea para cantarla sino elementos musicales que conduzcan a decir yo llevo años en el coro y además me he ido formando musicalmente esto que voy a proponer y lo que vamos a hacer no pretende reemplazar procesos reales de formación musical si ustedes si ustedes saben una persona por ejemplo en una universidad si entra con cero conocimiento musical tiene cinco años para estudiar bien sea en maestro en música o bien sea en licenciatura en música cinco años para manejar cantidad de variantes todo lo que tiene que ver con la teoría como tal yo siempre le llamo la teoría de quien quiere ser millonario o sea cuando usted sabe teoría pero solamente sabe como conceptos para dar una respuesta por 500 mil por 500 mil ¿cuáles son los nombres de las líneas del pentagrama? mi sol sirve listo ¿estás seguro? sí mi sol sirve 500 mil o sea eso me hace conocedor de una especie de lo que llamaríamos cultura general eso no me hace realmente dominador de una temática porque tengo es que hacer la conjunción de los dos elementos la unión entre esa práctica que desarrollamos con los conceptos para que esos conceptos luego en mi cabeza tengan una lógica para que yo pueda disfrutar de lo que está pasando para que yo pueda entender por qué el director mueve las manos para que yo pueda entender cuáles son los elementos que hacen que la música suceda con esa simultaneidad entre las fuentes sonoras de lo que hacen esta chica de lo que hacen estos chicos y cómo eso tiene una unión y una lógica armónica para ser desarrollada entonces es una invitación siempre la he hecho en mi en mi proceso musical como como director yo tuve momentos en los cuales puedo decirlo ahora que cometí el error de convertirme en el dueño poseedor del conocimiento y que los demás simplemente confiaran en mí yo tenía 16 años y ya sabía tocar piano digamos la directora se viva la directora del coro se viva del país y lo que se le ocurrió a ella fue Carlos usted es capaz de hacer el trabajo de coro yo tenía 16 que así como eh ¿qué hice yo ahí? lo que todavía en ese momento mucha gente hace tomaba la partitura yo me sentaba miraba la línea de la soprano y decía sopranos y ya me repetía vamos obviamente había un elemento que era lo que yo entendí por la observación que yo hice de la persona que estaba encargándome de eso que hacíamos letra de una eso era en la iglesia entonces Dios Señor de y los hombres cantaban ahí estaba mi papá la soprano estaba mi mamá mi hermana estaba en las contraltos bueno no sé ¿qué hacía yo? simplemente ponerle una lógica de que yo soy el que leo yo soy el que sé cómo descifrar el pentagrama entonces yo contraltos y ya repito eso es llamado el proceso de aprendizaje por imitación ¿qué sigue después? una vez que yo le repaso a esta niña a esta niña a este señor y a este otro señor hago que suene y digo un dos tres y entra y si alguien se queda yo digo otra vez las contraltos se quedaron contralto mide otra vez y le repiso y ya repiten otra vez confían en mí literalmente y luego en algún momento uno hace guau y dentro de mí como un persona a cargo tengo una sensación de satisfacción que se comparte con ellos porque ellos lo que están sintiendo es esa vibración de sonidos con las diferentes fuentes de emisión tenemos un placer ellos repitiendo lo que yo les dije que repitieran y yo aquí sabiendo que si di la orden correcta que si dije esto que si listo ahora estoy seguro que después de repetirse la varias veces todos la saben y estoy listo para que canten en el público proceso básico proceso básico completamente yo hice eso muchas veces creo que duré ahí sentado en ese puesto como 12 años casi nunca vocalizamos yo no sabía hacer eso no sabía el tema de que había que vocalizar o sea que como que había que calentar las voces y a veces hacíamos unas cosas como súper breves era el coro de la iglesia y era un coro de 40 personas que muchos habían estado en el coro mi mamá estuvo en el coro 45 años entonces yo como le iba a decir a alguien que ya había cantado y cuando yo entré a la universidad a estudiar y vi que el coro hacía vocalizaciones yo intenté vocalizar con la gente del coro y la gente del coro decía ¿y eso para qué es? y yo no yo era muy joven todavía entonces no no lograba tener los argumentos para convencerlos de cuál era la razón ni tampoco sabía qué era exactamente lo que yo tenía que hacer o qué era lo que tenía que conseguir yo seguía siendo yo el conocedor del del área de la música y ellos los que confían en mí y eso pasó así de esa manera cuando hice mi sustentación para la universidad para graduarme yo hice un proceso de cómo se hacía un coro en el bachillerato que hice apliqué la misma metodología tal cual tenía un coro enorme de muchachas a los cuales les repetía cosas y les repetía lo mismo tal cual tuve ese coro dos años y cantaban cosas lindas y todavía muchos que son mis amigos de esa época ya del año 92 ¿qué digo 92? 89 90 91 hace muchos años y esa gente ya está grande y pues recuerdan esas épocas pero eso es lo que les estoy contando eso era lo que yo hacía el piano sentado yo aquí y luego de pronto hacía así a veces cantamos con el piano para reforzar para que no me perdieran eso es otra cosa que mucha gente hace y conduce a que la gente sea dependiente si no oyen el instrumento no están tan seguros entonces se convierten en dependientes del piano o de la guitarra o lo que ponga usted para que para que la gente escuche una referencia ya llevo yo de mi vida casi unos tal vez 12 12 o 13 años y no he cambiado el procedimiento resulta que yo estuve en un coro de la universidad me siento muy contento de haber vivido esa experiencia en su momento pero era el coro de la universidad o sea cuando yo estudiaba música y yo me metí allá y parecí yo creo que me metieron más porque yo no cantaba tan bonito pero me metieron más porque yo era de música y el profesor era profesor de nosotros también de música y le insistimos mucho además yo tocaba el piano entonces cuando necesitaban por ahí algo de piano yo tocaba el alruya cuando tocábamos cosas entonces listo ya funcionaba entonces como que aparecía ahí medio colado ese coro cantaba muy lindo o sea eran voces enormes hacían obras bastante interesantes bastante difícil el repertorio era enorme para esa época yo creo que el coro en el año 89 ¿qué? en el año yo estuve en la universidad eso fue 90 y 90 y algo cuando el coro estuvo cumpliendo los 25 años el coro celebró 25 años de su fundación con el maestro Gustavo Gómez y ya uno decía yo apenas llevo aquí año y medio y este coro tiene una cantidad de gente que lleva un recorrido impresionante pero voy al punto de que estoy hablando ¿cómo era el método para aprender ahí? lo mismo con la diferencia de que esas personas ensayaban muchas más horas que el coro de una iglesia o que el coro de un colegio entonces tenían parciales y repasaban por aquí repasaban por aquí pero prácticamente siendo yo de música y ya estando estudiando en la universidad y ya iba como en la mitad de la carrera ya me empecé a notar la ausencia de la explicación porque ya yo recibí información de teoría musical y empecé a sentir la ausencia que el coro tenía en darle información puntual que vuelvo y repito no es que yo pretenda que la gente que está en un coro se conviertan todos en músicos profesionales no es eso pero si es que en medio de que yo esté en el coro 10 años 15 años 20 años imposible que yo no tenga un derecho a meterme en los temas que están como vetados eso es el pianista y el director los que saben y los demás confiamos y repetimos obviamente en los coros siempre hay diferentes niveles hay la gente que toma algunas clases de piano hay el que estuvo en una academia hay el que sabe tocar guitarra hay el que sabe tocar aquellas hay gente que tiene diferentes aproximaciones y por eso también no somos nunca iguales no hay un coro que esté todo en cero ni hay un coro que esté todos formados a no ser que sea un coro de una universidad de un programa de música esa situación me dejó todavía pensando mucho más pero como el coro era tan bueno yo nunca digamos nunca hablé de ese tema aunque lo pensé incluso yo tuve un coro que empezamos con algunos de los disidentes del coro de la huisa armamos un coro llamado del canto que después fue como el insumo para el famoso Sashiatí que fue un coro excelente que eran personas con grandes talentos y también con una gran capacidad para leer y ya eran formados en música cosas así pero yo perdón entonces el proceso otra vez tuvo una sensación similar a lo que vengo haciendo desde los 16 años y ya estoy hablando que ya voy casi en los 30 pero según eso aunque yo ya estoy graduado de licenciado en música en el año 89 y ya he hecho esos procesos llego a otro proceso en el colegio americano de Barranquilla y trabajo el coro durante 7 años 91 92 94 67 años antes de irme a estudiar en Hungría y ¿qué creen ustedes que hice? lo mismo que he visto hacer y entonces completé ya casi 20 años haciendo lo mismo o sea las personas que están a mi cargo llegan confían en mí y yo les enseño cosas por limitación pura ahora que estoy haciendo ese recuento yo creo que todos en su cabeza están pensando cómo aprende usted y todos podemos caer en la misma conclusión o sea Carlos está contando la historia de mi vida porque yo he estado cantando y siento que lo hago bien siento que entiendo cómo se hace cómo funciona no me pierdo canto afinado hago cantidad de cosas bien hemos hecho repertorio hemos viajado hemos concursado hemos hecho muchas presentaciones pero ahora que lo pienso llevo tantos años y yo no he hecho nada por fortalecer el conocimiento musical que considerando la cantidad de tiempo que llevo invertido en cantar debería tener mejor nivel debería entonces solamente fue después de que de que yo estudié cuatro años en Hungría y que viví cincuenta mil experiencias alrededor del tema del tema coral tanto en mis clases como en el cambio de la mentalidad luego con las metodologías luego participé en coros húngaros estuve tres años metido en un coro húngaro que fue una de las cosas más reto impresionante para el trabajo pero eran todos profesores graduados de música y todo el mundo sabía muchas cosas ya o sea casi que en la audición era obligatorio saber de música eso es otro mundo otra cosa es cuando usted considera el grupo humano como un grupo humano que tiene digamos que la necesidad de saber antes de entrar entonces ya usted filtra la información y pues tiene otro si alguien hace audiciones para entrar por la filarmónica de Bogotá nos llevamos por delante a todo el mundo porque ya todos son graduados todos han tenido profesores de canto todos saben leer deberían hacerlo bien y pues tienen los bozarrones y eso es otro mundo pero estamos hablando ahora de una población enorme de gente que hace este proceso que yo les digo cuando regresé a Barranquilla y ya estuve trabajando del 2000 hasta el 2000 2001 hasta 2009 con el coro Cantemos en la Universidad del Atlántico por primera vez por primera vez en mi vida después del año cuando tenía yo 16 yo tenía 16 ya ni me acuerdo en el año 77 algo así digamos 77 87 97 25 años después de haber hecho procesos de imitación y de haber manejado toda esa historia que les he contado yo por fin hice un trabajo con Cantemos que duró prácticamente casi casi 8 años con algunas intermitencias pero casi 8 años durante ese tiempo yo hice un piloto del cual tengo una cantidad de recuerdos y una cantidad de momentos que están todavía sin sin registrar como proceso para que a la que lo hagan en algún momento antes de que se me olvide y me refiero a lo siguiente todos esos años que yo trabajé de esa manera y que creí que estaba siendo director corado un día una estudiante con un comentario una de todas esas personas que estuvo durante todos esos años una me dijo un comentario llegó a visitar el coro cantemos una estudiante que había tenido yo hacía como 15 años y estaba el coro haciendo las obras pero se las aprendían todas por solfeo y utilizamos el solfeo relativo de acuerdo a lo que aprendí en en Hungría entonces estamos relativizando la información estamos trabajando ahí y eso era solfeo 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 en la clase no solamente era el hecho de que solfeamos porque muchas personas pueden solfear una vez y luego ponerle texto el tema no era ese el tema es que yo convertí la clase en un laboratorio de solfeo y armonía entonces cada que yo hablaba en los parciales la gente sabía exactamente yo quiero que ustedes empiecen a pensar cómo lo que yo canto tiene un aporte para un acorde si yo soy duplicación o si yo soy el único como tenor como bajo el único digo yo como grupo que está haciendo la séptima de un acorde el único que está haciendo la tercera estoy hablando aquí en términos ya musicales el único que está haciendo la suspensión el único que está haciendo el retardo el único que está haciendo la anticipación que yo entienda mi función en la producción armónica de algo que está sonando lindo uno hace y el coro suena y la gente está feliz con el impacto del sonido o con el pianísimo que hicimos un pianísimo y la gente está feliz con eso pero no saben cómo pasó eso ese coro que eran todos estudiantes de licenciatura en música convirtieron al coro cantemos en un laboratorio que fue una experiencia muy fuerte además nosotros cantamos prácticamente como en 30 ciudades del país en todos esos años movimos al coro muchísimo el coro se movió Colombia por todos lados y toda esa conjunción convirtió a ese espacio en una oportunidad para brindarle a la gente el entendimiento de lo que estaba cantando o sea cuando el coro cantaba no solamente cantaba entendía lo que estaba cantando esa muchacha que visitó el ensayo del coro cuando terminó el ensayo dijo ay divino no sé qué no sé qué me encantó pero te voy a decir como buena costeña te voy a decir algo estoy supremamente desilusionada yo estuve en el coro del colegio americano durante casi seis años y usted nunca me enseñó nada de música y ahora yo estoy aquí perdida porque yo oigo que todo torre mi y yo no tengo ni idea de qué están hablando me gusta lo que oigo pero me siento aunque canté en coro y aunque disfruté la época me siento reperdida me siento como me están hablando en chino ese día ese comentario me hizo a mí sentir extremadamente culpable me sentí o sea inmediatamente eso que les conté inmediatamente yo regresé al americano a mi tesis de graduación regresé a la iglesia regresé a los coros que yo dirigí por ahí en algunos lugares y yo decía ¿a quién yo le enseñé música realmente? les enseñé musicalidad muy probablemente tuvieron unas sensaciones tuvieron digamos amor por la música tuvieron disciplina aprendieron a trabajar en equipo seguro que aprendieron muchísimas cosas pero en ese detalle que se supone que es mi profesión me dio muy duro ese comentario y durante mucho tiempo yo he estado siempre en el proceso de preguntarle a los que dirigen coro sobre este tema que estoy planteando para este curso realmente realmente nosotros nos convertimos en personas que esconden la información realmente nos convertimos en otra vez así como mis 20 y pico de años de profesor que propone y los demás repiten y confían en mí sin que nunca sepan por qué se llama ni siquiera do mayor ni siquiera sepan por qué es que yo hago así y me vean ahí haciendo así y no sepan qué es lo que ellos traen por qué es que el manotea tanto qué es lo que hace puede que otros ya deduzcan ah es que eso es el pulso uno con la fuerza del tiempo pues termina deduciendo cosas también eso también es verdad pero pero ustedes saben en sus áreas de trabajo cada uno si se ubican en su área de trabajo sabe que muchas personas así lo vean lo estoy haciendo por mucho tiempo una cosa no son capaces de hacerlo el día que esa persona se va dice pero pero si usted estaba con ella todos los días aquí trabajando y por qué no hace no yo no sé ella sí era eso y pues yo no sé yo la veía como hacía pero pero nunca aprendí eso en música debería ser un trabajo para desarrollar en la forma de pensar de pensar de los que estudian mis estudiantes de la UIS yo siempre les hago esa pregunta y siempre les invito a que hagan eso ustedes estudian cinco años se gradúan como profesores de música o lo que sea luego les dan un puesto y inmediatamente cogen la información y la esconden en un baúl y empiezan a hacer imitación o sea que la licenciatura se debe llamar licenciatura en imitación porque he visto cantidad de gente que no le gasta ni cinco minutos del ensayo a darle una píldora a la gente a darle una píldora una o sea que hoy día vivimos de tiktok y vivimos de de instagram y todo es así como súper cortico bueno dele un minuto a la gente dele cinco tres minutos en los cuales la persona cree como que ok chévere chévere saberlo pero como les digo no es como quien quiere ser millonario no es solamente chévere saberlo es chévere saberlo y ubicarlo en la práctica que yo estoy realizando porque lo contrario es solamente un concepto una teoría no sé entonces esta es la razón esta es mi justificación del por qué yo estoy tratando a hacer esto entonces vamos a vamos a empezar y basado en esto me gustaría que que la gente que hace coros de niños que la gente que hace coros de jóvenes que la gente que hace coros de adultos nunca piense que la gente se le va a aburrir porque usted les dé información teórica ah es que esto no es licenciatura esto no es no es lo que quieren es cantar así que a mí no venga con cuenta de que dos remí dos refá a mí póngame a cantar ella esa eso también esa forma de pensar de los cantantes hace que los directores o directoras se pongan perezosos porque depende de la forma como se presente ay no este man ya lo volvió clase de armonía yo venía era a cantar a mí póngame a cantar a mí no me explique nada de dos remí entonces hay una un punto de encuentro que se tiene que se debe dar que se debería dar porque a mí todavía en la mente esa pregunta de la chica en Barranquilla me retumba y después de eso desde el año 2000 en este momento he cumplido 20 años de esa pregunta y desde el año 2000 no sé 2001 cuando empecé con cantemos en Barranquilla he tratado de todas las maneras posibles de que todas las personas que vivan experiencias musicales conmigo tengan acceso a información que hablemos de acordes que hablemos de intervalos que hablemos de marcación que hablemos de interpretación que hablemos de respiración que hablemos de fisiología que hablemos de muchas cosas obviamente soy consciente de que el tiempo cuando uno le dicen tiene que cantar dentro de un mes y el coro no está listo uno se pone a dar clase de armonía cuando está afanado porque el coro va a cantar dentro de un mes eso lo tengo clarísimo pero es que no es en los momentos incorrectos no se pone a jugar uno cuando la novia está listando para irse para ir y le dice ay no volvemos un ratito y saquemos las cartas todo es en los momentos correctos entonces hay cosas que se hacen en la planeación si yo planeo mi año 2022 ya a los chicos del coro yo les dije tengo un año 2022 con ustedes y vamos a viajar a Panamá en septiembre del 2022 en mi mente tiene que estar la planeación el resto el repertorio lo que yo pienso hacer listo pero en el transcurso del aprendizaje de las obras que vamos a llevar están las píldoras están los tiktoks los momentos los instantes donde vamos dándole a las personas información incluso el lenguaje que yo utilizo obviamente para mis estudiantes que son todos estudiantes de licenciatura en música está reforzando cosas que ellos ven en clases y eso conduce pues obviamente si alguien entra a ese coro que no es parte de esa comunidad de gente que está estudiando música pues obviamente también estaría un poco atrás entonces es necesario que también tengamos como la claridad de qué clase de grupo humano conforma nuestras agrupaciones corales para también poder hablar rápidamente y que no se estresen los unos o se aburran los otros porque usted puede tener un grupo con una soprano muy buena que ya sabe todo eso y si usted puede explicar algunas cosas básicas esa soprano se le puede ir porque usted está matando el atractivo que puede tener el grupo con una persona la gente que sabe mucho es difícil de manejar en los coros porque entonces cuando usted quiere hacer cosas básicas para los que no la gente se aburre o no sé tenemos esas situaciones que hay que tener con mucho cuidado que es nuestro insumo el sonido cualquier cualquier cuestión que involucre la la sonoridad pues pues me brinda a mí el chance de de pensar en que físicamente eso es calificado como sonido no sé si ustedes han escuchado el nombre de un compositor americano llamado John Cage que era de Estados Unidos y que manejó cantidad de elementos acerca de la sonoridad y él siempre decía para mí todo lo que es sonido es válido completamente para mí es sonido la cuchara que se cae para mí es sonido bajar el agua del baño para mí es sonido la ducha para mí es sonido la puerta que tiran la ventana que se cierra el perro que ladra todo eso es música no solamente sonido sino música dime Angie sí es que precisamente buenos días a todos buenos días cuéntame bien gracias es que me hizo acordar de que hace unas semanas en la clase de conservatorio precisamente veíamos un videito de John Case y me impactaba mucho esa porque él hace todo lo que es experimentación digamos sonora totalmente y precisamente el argumento de él era ese en cuanto a lo que usted dice de que el sonido más que el ruido o como se le se le diga pues como el término va un poco más allá ese era como el argumento pues de que pues algunos están en contra otros a favor si claro siempre siempre el tema del sonido tendrá pues los detractores o los o los que aman depende de lo que se esté proponiendo en el caso de él lo que me interesa y la mención que hago es porque sonido es todo desde usted se levanta y oye algunos pájaros desde que oye el avión que pasa desde que oye el señor del aseo desde que oye todo todo es sonido el sonido de la voz humana el hablado el sonido de cualquier situación el sonido del viento yo vivía en Barranquilla que siempre me acuerdo aquí no me pasa eso pero es un edificio que hay en Barranquilla es tanta la brisa en Barranquilla que silbaba y siempre levantaba uno o en la noche así uuuu uuuu y el el amigo decía que a este edificio asustan pero había un torbellino que se armaba y sonaba y era el sonido del aire que estaba ahí entonces el sonido es nuestra esencia nosotros estamos buscando que la gente haga sonidos entonces el aire transmite el sonido y nosotros tenemos que buscar ahora como en el coro necesitamos ese elemento para nosotros a ver el sonido en nosotros como humanos no voy a hacer ahora discusión aquí sobre la clase de de fisiología humana pero solamente quise traer como el asunto de que esto hace falta en un coro yo no lo voy a explicar aquí en detalle porque no no es el punto pero creo que esto un director debe invitar de vez en cuando bien sea a una cantante que esté muy experta en todo el tema o una o un cantante para que iluste a la gente sobre el manejo de cuál es la realidad porque el problema de esto de ver estas figuras que uno dice así soy yo por dentro entonces uno como que dice eso donde viene siendo y uno empieza como que ahí otra vez confío en lo que me digan pero sí sí podría haber una una fonoaudióloga que visitara el coro y que diera información pertinente sobre la salud vocal sobre el cuidado y esas cosas y sobre el funcionamiento o sea realmente realmente qué pasa con todos esos términos de aglótis subglótis cuerdas vocales supraglótis epiglótis la laringe como tal esófago tráquea toda la cosa el otro día alguien me preguntaba si cuando uno come pasa por las cuerdas vocales en la comida pues no pasa por el esófago pero toda esa información a veces como vamos a cantar uno no sabe exactamente que lo que está pasando es que cómo funciona sería bueno que eso lo manejáramos y debe estar en el trabajo de fundamentación nosotros tenemos el manejo de cuerdas vocales que es otro tema que también la gente necesita saber recuerden que tenemos cuerdas vocales de diferente tamaño en fisiología humana masculina y femenina tenemos diferentes tamaños y también pues por la masa corporal depende del cuerpo eso conduce a que yo debería también en términos fisiológicos entender cómo yo puedo hacer una cómo puedo tener la idea clara de qué es lo que pasa cuando yo hago que el aire salga a los pulmones que salga que la presión que la vibración de las cuerdas que el cierre de las cuerdas que el escape del aire todo eso lo deberíamos tener pero ese tema es un tema que se debe ilustrar con personas que estén digamos con el dominio y la experticia fisiológica porque de lo contrario se hacen se hacen muchas ideas y muchos mitos alrededor de de las cuerdas y y muchas cosas la gente habla mucho sobre el tema del cambio de la temperatura y que uno sale de un lugar caliente y sale al otro y se contrae entonces a veces uno para evitar eso se atropa toda la cabeza y el cuello y la boca y se pone bufanda bueno ahora todo el mundo tiene tapabocas pero la gente se ponía bufanda y todo se tapaba que para que para no respirar el aire de este calor y el aire frío y que eso le dañaba las cuerdas bueno hay cantidad de historias sobre eso que pueden ser a veces mitos a veces realidades entra también el tema de que los organismos no son iguales hay gente que puede estar en Alaska y pasar a Barranca Bermeja y no le pasa nada hay gente que medio sale a la puerta y corre brisa y ya le dio la herida mucha gente que sufre de renitis y medio 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 cae una flor de un árbol y seguida está destornando entonces no no podemos clasificar como que la reacción de todos los seres humanos a los cuidados de la voz son iguales hay gente que canta y canta y canta y no le pasa nada hay otros que vocalizan y quedan muertos depende depende de la fisiología de cada uno depende de la resistencia depende del entrenamiento que las personas tengan depende de cómo han hecho uso de la voz durante el día o cómo han trabajado la voz seguro que en cada caso es completamente diferente pero la mención que hago de esto aquí como este no es el tema esto no es una clase de técnica vocal pero creo que deberíamos tener eso porque de ahí arrancamos para el tema de la emisión y luego para el tema de cómo vamos a asociar eso con los conceptos teóricos musicales en este momento ahora si entramos aquí a las características del funcionamiento de un coro y de pronto ustedes yo no tengo ningún problema tampoco es que tenga esa sea una respuesta final pero esto que tengo ahí es como una generalidad de el asunto de la existencia de un coro un coro existe y necesita de esto básicamente pero podría haber otras variantes seguro que ustedes me pueden dar muchas ideas y las podemos incluir y no pasa nada abierto a escuchar a ver ¿qué significa esto? yo quiero que exista un coro lo primero que tengo que tener es un director pero entonces ahora busco el perfil del director ¿qué significa el perfil del director? la persona que cumple con unas ciertas características para poder liderar un proceso muy posiblemente una cuestión que es así como que necesaria y como que es importante es que la persona que dirige también cante alguien me puede decir yo conocía tal director que la voz era terrible pero era excelente director puede ser posible puede haber las excepciones pero hay un detalle y es que el director va a tener que estar haciendo demostraciones para el coro y eso aseguro que va a ser un poco frustrante si la persona no puede resolver al menos con su característica de voz lo que quiere que el coro haga cuando se hace necesaria la demostración que es en la mayoría del tiempo del ensayo el director tiene que ser una persona que tiene una buena capacidad de resistencia para poder cantar porque no es que tenga que cantar el 100% del ensayo cuando ya el coro sabe todo pues listo pero en todo el proceso de aprendizaje y el proceso de montaje vamos a tener un trabajo de director como modelo entonces es bienvenido que el director por lo menos tenga una voz decente para que eso conduzca a un modelo y que facilite el aprendizaje ¿qué más está en el perfil del director? la formación teórica la formación teórica la debe tener clarísima el director porque sucede que a veces hay gente que canta bien cuanto la persona canta muy bien pero no tienen claro la formación teórica y cuando hablo de la formación teórica puede estar ahí todo lo que pensamos hablar en esta clase lo que es lo que es del tema digamos que musical general básico fundamental pero luego lo que tiene que ver con la armonía por ejemplo un director que no tenga claridad con armonía estaría como cuando yo recibí el coro en el año 76 77 yo sabía cómo manejar lo lineal y entendí línea de bajo línea de contralto línea de tenor línea de soprano eso lo entendí entonces lo podía hacer de esta manera manejaba así pero hoy día yo creería que que eso fue una coyuntura o un momento en mi vida pero pero fue algo irresponsable obviamente algo puede decir pero no le ponga tanta tiza al asunto era solamente el coro de la iglesia y tal bueno yo podría haber hecho sonar mejor el coro de la iglesia si hubiese tenido mejor entendimiento armónico si en ese momento yo hubiese cantado también mejor también hubiese hecho que el coro cantara mejor porque por lo menos si si alguien no tiene la super voz pero tiene las ideas de interpretación y la musicalidad del asunto y puede darle a la persona una orientación la persona que canta pues va a interpretar de acuerdo a los consejos que el director le dé que es lo mismo cuando usted le dice a un violinista algunas cosas para que toque la línea mejor de esta y esta manera y el director de pronto no le canta al violinista ni toca el violín pero con el concepto consigue que la persona interprete de acuerdo a lo que le está sugiriendo o de acuerdo a lo que él quiere lo que está imaginando entra en el perfil del director todo el concepto de el proceso de ensayo ¿cómo se realiza un ensayo? ¿cuáles son los momentos del ensayo? ¿por qué uno repite esto de esta manera? ¿por qué se da de esta manera? ¿por qué le gasto tanto tiempo a esto? ¿por qué le gasto tanto tiempo a esta otra cosa? ¿qué significa eso como proceso en el en el perfil del director? yo he escuchado ensayos a veces me he pateado de ensayos ahí en el salón de al lado en algún momento de mi vida donde está todo el grupo sopranos pantaltos 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 y de pronto hay problemas en las pantaltos y la persona a cargo se pone a repetir sopo cientas mil veces la línea de la pantaltos y los tenores bueno hoy día la gente pone un hacha tierno hoy día la gente pone el celular mientras repasan a la otra pero cuando uno exagera la tutorial que está dando a las pantaltos o a cualquiera de las voces y abandona todas las otras estamos dudando ahí de la técnica del ensayo porque se gasta demasiado tiempo en algo o otra cuando el coro se le pasa una hora y media y repite el mismo pedazo y repite el mismo pedazo y repite el mismo pedazo se acabó el ensayo y hicimos lo mismo muchas veces eso otra vez conduce a pensar que el director o la directora no tienen claro el uso de los tiempos para un ensayo la sensación final después de dos horas de ensayo o después de hora y media o de tres horas no sé los ensayos que la gente hace debe tener sensaciones de avance y a veces obviamente puede usted tener la excusa de no es que esa era una parte muy difícil que había que hacerla y nos tocó casi dedicarle una hora porque no salía muy posiblemente yo diría tal vez era que esa obra está mal escogida para ese coro tal vez esa obra es muy difícil y lo repitan tantas veces porque no le sale porque simplemente fue una obra mal escogida o sea se ha escogido la obra incorrecta y entonces el director está gastando demasiado tiempo y repite y repite tantas veces y la gente no le sale no le sale eso habla del perfil del director entonces ahí ya vamos con la voz como modelo ya vamos con la teoría general de la música vamos con la armonía vamos con el manejo de los tiempos y el dominio del ensayo como tal vamos el siguiente punto la persona que tenga la habilidad para escoger repertorio apropiado para ese grupo humano que le llegó ay sí voy a empezar con un coro y el coro tiene apenas tres semanas y la semana siguiente usted llega y dice vamos a cantar Carmina Burana y se pone a cantar Carmina Burana y las pobres sopranos que nunca en su vida habían subido de re están por allá trepadas en el la y en el sol porque a alguien se le ocurrió que había que cantar Carmina Burana de la nada y entonces esa clase estoy poniéndolo como un ejemplo y así puede haber la cantidad de obras que a veces la gente ah es que me gustó esa obra pero es que aterrice y mire la clase de material humano que usted tiene y mire a ver si el material humano le da para eso para conseguir resultados o si eso lo puede conseguir pero pero a qué costo o sea cuánto tiempo me va a tomar con este coro que no es experto este coro que no canta ni el cumpleaños feliz que no canta el himno de Colombia pero yo quiero que cante una obra así grandiosa y quiero meterlo en un proyecto gigantesco solamente porque lleva tres meses conmigo se convierte otra vez en error en el perfil del director del coro el director del coro no sabe cómo escoger el repertorio apropiado para su grupo otro elemento gestión cultural el perfil del director a no ser que el director tenga los ayudantes que a veces hay grupos que el director no hace eso pero los ayudantes son excelentes para hacer todas las vueltas entonces la gestión cultural yo creo que mientras hay energía el director debería estar al frente de para qué estoy haciendo este trabajo yo ahora tengo el coro que estoy en Bucaramanga y tengo el coro porque vamos a cantar en Santa Marta Barraquí Cartagena son desplazos que rotaron en la arena para allá vamos todavía no sabemos exactamente cómo vamos a ir pero para allá vamos ¿qué llevamos haciendo? siete meses ensayando siete meses ensayando como unas diez horas a la semana para conseguir que un repertorio de doce canciones esté lista y no son las canciones las super canciones difíciles son sencillas de acuerdo a chicos de diecisiete dieciocho diecinueve años me toca bajarle un poco a la ambición y no puedo meter las super obras porque porque es que el material humano apenas está en maduración está en formación entonces tengo que tomar decisiones acorde con lo que tenga y hacerlo sonar bonito eso sí y hacerlo sonar bonito en su nivel con un repertorio interesante para ese nivel viene el último punto y no por eso el menos importante el carisma hay gente que cumple con todo lo anterior pero son terribles en ensayo hacen demasiado bullying se burlan de la gente dicen cosas inapropiadas y entonces el carisma podría matar todo lo anterior o sea el tipo puede cantar lindo o la directora pueden cantar lindo saber de música saber eso saber todo escoger obra chévere y tal cosa pero luego el tratamiento con la gente no es el mejor murió ese perfil y mi profesor de dirección decía Carlos un coro se queda con usted porque le gusta el director el día que el coro le deje de gustar el director se va ¿qué significa que le guste el director no que esté enamorado el director que le guste lo que se está consiguiendo como se realiza el proceso como se lleva a cabo la planeación como se hacen los ensayos como se trata a la gente como se hace el ambiente de ensayo como se consiguen los avances todo eso forma parte de que hace que la gente venga corriendo ensayo que la gente no falte ensayo que la gente se quede hasta el final del ensayo y que la gente esté pendiente de ahora que sigue que viene que esto que esto todo eso hace parte de cuán contentos están las personas con el otro ser humano a veces ni siquiera o sea a veces es tan poderoso el perfil del ser humano que muchas de las otras cosas del perfil son flojas pero no importa porque el perfil del ser humano a veces manda más que si el director canta lindo o si el director puede bueno en armonía o si el director sabe esto y esto o otro eso está ahí en el perfil una vez que revisamos eso ese perfil viene el tema de la admisión escoger gente para un coro es difícil la gente dice yo quiero cantar y usted por dentro no quiero que entre pero como hago para decirle eso como hago para manejar eso o sea si yo conozco a alguien que no canta y que no y que no creo que me aporte es difícil manejar matar los sueños a una persona es supremamente terrible porque la gente llega a uno con esperanza la gente llega a uno como que pero es ay yo creo muy lindo yo quiero ser parte de eso y una vez se rasca la cabeza y bueno depende otra vez depende de qué clase de proceso llevo en qué estado se encuentra lo que estoy haciendo qué tantos años tengo con esto y muy posiblemente en el perfil de director en la parte de la planeación estará concebido qué hacer cuando llegan principiantes que no tienen tanta experiencia cómo hacer para manejar que esas personas entren o no en un grupo eso se llama criterio el criterio depende de si a mí simplemente entre el que sea eso súbanse así como si hubiera Transmilenio súbanse súbanse el que quiera eso sería muy como todo siguiendo a Tom Hanks ¿cómo llamaba? se me olvidó el nombre el que caminaba por caminar y todos lo seguían se me olvidó Forrest Gump cuando Forrest Gump decidió caminar y lo seguía todo el mundo y el día que se cansó de caminar dijo ay ya no más y todo el mundo dice ¿por qué lo seguíamos? a veces la gente quiere seguir los proyectos y no sabe exactamente por qué pero en este caso es el criterio el director que tiene que mandar tiene que saber exactamente por qué esta persona sí y por qué esta persona no también tiene que estar para solucionar eso los procesos especiales es decir si a usted la gente le llega y no tiene experiencia pues arme un precoro arme un grupo de preparación para esa gente y así no los mete al coro pero los está formando en un espacio donde hay la oportunidad de que crezcan de acuerdo al nivel que tienen y así la gente que está en el otro grupo tampoco no se le marea a usted porque la gente puede decir uy no pero el profesor no sé en qué estaba pensando cuando dejó entrar a cierta persona entonces eso qué efecto produce la gente empieza a dudar del criterio del director y eso es re malo eso es muy malo eso crea eso es la pérdida del amor por el director cuando la gente empieza a convocar ahí el director se las embarró por qué escogió esta obra por qué dejó entrar a ese cantante por qué nos llevó a cantar a ese lugar por qué por qué porque cuando usted empieza los por qués empieza a morir un poco ese amor y ese amor lo está matando la decisión del director entra aquí el tema del trabajo en equipo si una persona está en un coro es porque entiende lo que hay que sacrificar para ser parte de un equipo pero también lo que hay que ganar si usted entiende cómo funciona el equipo esas dos cosas están ahí o sea hay gente que es muy cusumbo solo que le gusta hacer cosas solo entonces esa gente no es capaz de estar en un coro porque le da impaciencia a todo no le gusta hacer esto no le gusta hacer esto y quiere las cosas a su propio ritmo en cambio la gente que está en coro cuando entiende el trabajo en equipo se da cuenta que necesitamos que todas nosotras las contraltos todas tenemos que cantar lindas entonces todas se concentran y tratan de unirse para producir un beneficio para el equipo que es el coro completo aquí tenemos el tema de el coro que no tome en serio el entrenamiento vocal va a tener siempre usted lo va a escuchar año tras año y lo oye lo mismo o sea no mejora un coro debería tener considerables mejorías basado en el tiempo que le gasta a ensayar y el elemento más relevante es el entrenamiento vocal cuando usted entra a un ensayo y el entrenamiento listo siéntense todo y todo el mundo lo que hizo fue como ¿qué hicimos eso? no tuvimos una razón y tampoco tuvimos diferentes clases de ejercicio uno tiene que tener ejercicios por una razón los ejercicios no suceden solamente por lo raro 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 y que usted pero ¿por qué hago eso? ¿y por qué no hago aquel otro? ¿por qué no hice resonadores hoy? ¿por qué no hice ejercicios de extensión? ¿por qué los coros no hacen calentamientos aramónicos? esa pregunta siempre la he hecho cuando usted está en un festival de coro hay 20 coros y todos vamos a cantar para la masa corana y todo el mundo y se oye así duro y todo el mundo uy que bacano, se oye duro y todos cantamos pero muy contento, doblemente contento de las expertos perdón que te cierre ahí el asunto es la pregunta ¿por qué los directores o directoras de coro no buscan ejercicios armónicos para vocalización? resulta que si usted hace ejercicios armónicos en la vocalización usted está desarrollando la esencia del coro la esencia del coro no es que todos cantemos en unísono aunque es un estilo de cantar el coro puede cantar en unísono y cantar a octavas, duplicado, listo pero en la vida real el coro no canta en unísono el coro canta por voces hay momentos donde el coro tiene ocho voces wow vamos y se oye la diferencia y tengo soprano uno soprano dos contrato uno contrato dos tenor uno tenor dos barítonos y bajos y tocamos un acorde ocho voces y se oye eso hermoso porque entonces siempre cuando vocalizamos vocalizamos de manera lineal hay un ejercicio que es buenísimo para coro y es cantar en paralelo cuando usted canta en paralelo el coro se siente gordo y usted canta en paralelo significa que hace por ejemplo solamente decir señores babos digan do, re, do tenores do, re, do contra el do do, re, do soprano do, re, do y cuando usted oye eso el coro se siente así enorme porque estamos utilizando la técnica del bloque además estamos calentando a la gente en su rango de voz de una y estamos haciendo ejercicios que son muy buenos para calentar se puede calentar con cánones también calentar con cánones significa imitaciones produce el efecto de este bueno para los que no entienden el tema el término del canon por ejemplo usted podría cantar con don Anobis no, no, no cantar con eso y que el coro cante don Anobis y que usted escuche la sonoridad porque no se trata de que cante el don Anobis solamente sino que se trata de que usted aproveche el ejercicio para corregir algo y estamos utilizando como no lo canten con el texto cántenlo con u cántenlo con o pero cante el don Anobis como un canon cantar en canon produce efecto cantar en triadas yo utilizo una mucho que es el ejercicio de triadas en todas las inversiones y ese produce un efecto supremamente interesante porque la gente también se siente que está haciendo triadas e inversiones y ahí de paso está practicando un término que utilizará toda la vida o sea ese ejercicio un día eso te lo voy a explicar y lo vamos a trabajar porque es un ejercicio que es supremamente válido para el ejercicio coral dado que esa es la esencia de lo que nosotros hacemos montar acordes montar triadas montar acordes con séptima eso es lo que hacemos casi siempre para que suene una obra entonces ¿por qué no hacer ejercicios que contengan el conocimiento de las triadas y su manejo? porque seguro eso me va a dar mejor entendimiento cuando yo luego lo ubique en una obra eso lo acabo de hacer con ejercicio de bajos senores eso es la tónica la quinta la tercera y la octava y eso así empiezan unas 5 millones de piezas muy probablemente hay muchas obras que empiezan justo con ese acorde como lo acabo de hacer y eso me da la posibilidad de que yo entrene al coro armónicamente entonces no olviden eso preguntar en su coro o hacerlo en sus grupos que la gente vocalice pero que también incluya la vocalización armónica o sea que el coro suene a voces en el calentamiento debería hay muchos hay muchos ejercicios que son lindísimos o sea ejercicios cortos para hacer por ejemplo una cadencia hacer cadencias o sea finales de enlaces de 1, 2, 3 y 4 acordes y hacerlo en el trabajo coral como dije hace un rato la instrucción musical paralela no significa que usted pare el ensayo para dictar clase de música eso no es de esa manera es que usted esté votando así y que haga que la gente piense usted dice terminamos aquí y usted le dice a la gente ah ese acorde tiene un un momento de una sexta aumentada la sexta aumentada es un intervalo así y sucede entre la soprano y los tenores usted da esa píldora y como dice Suso el que entendió entendió puede que algunos queden como no sé qué quiso decir con eso de sexta aumentada me perdí otros pueden ir simplemente analizando que puede que yo no sepa qué es sexta aumentada pero ya entendí cómo suena y a eso me refiero con ir metiendo la gente en el lenguaje ir metiendo la gente en la temática de asociar conceptos asociar nombres de lo que está pasando en el ejercicio de coro el ejercicio armónico entonces la instrucción musical paralela es eso yo incluso hago un ejercicio de vocalización y ahí tiro una píldora ahí tiro una píldora dominante y tónica todo el dominante séptima dominante refiere al contrato y uno le hace enfocar a la persona usted está cantando la tercera de la corte si usted y mira ah ok la tercera de la corte listo y cantémoslo y puede que ahí en el momento no se entienda pero yo le digo ¿qué es la tercera? no sé qué es eso pero soy la tercera el paso del tiempo va dando la lógica ah ya ah ya sé por qué me dijeron que yo era la tercera allá está el otro que hace y eso tiene una vibración especial eso suena bonito suena a una distancia particular no desaproveche oportunidad para dar píldoras pero no se sobreactúe ese es un punto que yo trato de manejar siempre yo tengo claro cuando estoy en clase de solfeo en la clase de solfeo utilizo muchas cosas corales muchas cosas para cantar pero muchísimas cosas para cantar la clase de solfeo mía es como una clase de coro pero obviamente ahí sí estamos bombardeando pero es que la clase de solfeo la clase de piano que yo dicto está bombardeada por armonía pero bombardeada bombardeada porque yo siempre creo que la gente que toca piano lo mismo que el cantante debe entender más lo que toca porque el de piano se convierte también en una persona que ejercita musculatura entonces hace uno, dos, tres uno, tres, uno, tres maneja dedos pero luego olvida los elementos que están detrás de lo que está tocando esa parte la necesitamos ahí el aprendizaje del repertorio necesita de un refuerzo no sé qué forma podría utilizar una persona que no tiene digamos el conocimiento del solfeo como tal lo que hablamos en el perfil pero el aprendizaje del repertorio debería tener de alguna forma refuerzos teóricos no significa que usted sin saber nada aparezca haciendo una cantidad de cosas que tienen que ver con la lectura otra vez tenemos que ver cuál es el contexto del grupo cuáles son las características de los integrantes toda la cuestión pero sí es necesario que el aprendizaje no caiga otra vez en la imitación y es ahí donde tenemos que buscar la manera de descifrar cuál es el código para la lectura de partituras el aprendizaje del repertorio es el momento donde usted está enseñando en voz baja a las personas los misterios del tal solfeo obviamente hay técnicas usted puede hacer solfeo por imitación también usted puede decir las cosas y copiar hay gente que uno le dice eso es muy fácil sola solfa mi fa mi re do y la gente dice sola mi re do porque uno piensa que como ya uno sabe decir eso rápido piensa que la gente puede imitar eso y resulta que no porque no se trata de eso o sea no se trata de que yo simplemente pueda decir cosas por un código y hablar como en chino pero si se trata de irle dando al coro momentos de solfeo a través de pequeños ejemplos entonces a ver que haría yo un coro no sabe nada pero voy a enseñarle el por el ejercicio que estoy hablando le voy a enseñar el último momento de la obra y entonces hago que la gente diga el solfeo de tres acordes y hago apuntar a que esto están haciendo aquí esto sol la sol mi di la la y le pongo los nombres lo puedo hacer en ese momento y tengo que dar ahí una rápida explicación de eso y las relaciones verticales y las relaciones horizontales si no tengo más espacio y más tiempo gradualmente lo voy haciendo cuando estoy en los parciales puedo decir esta línea es una escala y la escala se canta como do re mi fa sol fa mi re do manejo un fragmento de la escala una escala completa un arpegio y empiezo a meter la gente en terminología pero también le estoy dando a todos los que están trabajando ahí la oportunidad de por lo menos vivir la experiencia de decir algo que parece supremamente difícil repito hay muchos que tienen en una carrera cuatro cinco semestres y todavía no dominan el solfeo o sea no son capaces de coger una partitura y aplicarle la entonación sin ayuda del instrumento yo siempre me burlo de la gente que hace muchos cantantes estudiantes de canto hacen eso le mandan a cantar una obra y hacen y esas personas dicen cómo canta el himno pero por qué no puede solfearla sin ayudarse del piano y hay muchísima eso es una técnica esa es otra clase de imitación la persona sabe leer el pentagrama en el piano y entonces por eso puede poner los dedos y toca aquí y rip se repite lo que se acaba de hacer trampa el mismo no mira la partidura para cantar la nota que están ahí ni busca el intervalo sino que toca el piano y el piano dio la respuesta ¿qué es eso? mi sol ah mi sol y luego repite después de eso mi sol eso es una técnica que utiliza mucha gente que canta y que se aprende obras del repertorio que luego suenan lindísimo luego dice pero ¿por qué no confiaron en ellos a la hora de realizar el trabajo de solfeo? muy posiblemente su fundamentación en solfeo no es la mejor y siempre están dependiendo de eso yo vi muchos estudiantes que aprendieron en la vida eso era muy popular la gente estudiaba solfeo una flauta dulce y cargaban la flauta dulce bajo el brazo y decían luego solfeo después de haber oído la flauta dulce trampa otra vez hoy día la gente lo que hace es que cargan la aplicación de celular y sale un pianito ahí y tocan el pianito y ahí sacan la nota porque no son capaces de confiar en sí mismos para calcular la nota que corresponde entonces tanto el piano como la flauta como el pianito de la aplicación del celular son trampas que yo estoy utilizando para evitarme la responsabilidad de asumir la entonación como tal de un cálculo de un intervalo y luego llegará el proceso de interpretación esto como les digo esto es solamente ambientando lo que uno haría en una situación coral puede que usted de lo que acabo de decir puede que haya muchas cosas que usted dice eso yo nunca lo he hecho o eso no es tan importante o sea nosotros no le gastamos tanto tiempo al entrenamiento vocal nosotros no pensamos mucho en equipo sino que nos vemos todos ahí pero ni nos hablamos yo hago muchas veces que pongo a los de una voz y les digo ya saben esa línea ahora haga una rueda y cántenlo todo pero mírense a los ojos mírense a los ojos y canten porque ustedes son un equipo y ese equipo es un equipo que debe conectarse porque a veces hay gente que es súper apartada y simplemente es como si fuera un coro de solistas entonces todo esto que he hablado forma parte de la esencia de un coro aprenderse cosas mejorarlas para que lleguen a un punto de interpretación aprender música mientras canto mejorar cada día mi proceso vocal entender el trabajo en equipo ser los que somos los correctos que somos y tener un líder director o directora que tenga características que hagan crecer el coro como decían por ahí como decían en la iglesia este hermano es una piedra en la puerta de la iglesia a veces el director puede ser una súper piedra en el coro porque el director cuando tenga falencias el director bloquea estos procesos que estamos hablando si el director nunca tocó el piano se le hará difícil hasta hacer una vocalización porque no encuentra el acorde vamos a hacer un acorde en sí o con mayor ese do mi sol mi do ay perdón hay menor y no encuentra y no queda hay un problema en la formación del director no encuentra los acordes o le va a mostrar a la gente la línea del piano y se equivoca tocando problemas en la formación pianística del director o le va a cantar y sale más enredado el ejemplo del director que lo que era y el cantante tenía que decir no profesor yo ya sé ya sé cómo es gracia todo eso es el funcionamiento necesito eso ahora entro a un tema que es definitivamente el arranque de nuestro trabajo cómo funciona la música si no hay ritmo el ritmo es digamos que una esencia yo puedo tener notas yo puedo tener el tú y puedo tener el cualquier nota que yo tenga en un momento dado pero si no sé cuándo tiene que empezar y cuándo tiene que terminar me puedo quedar ahí pegado y no sé necesito definir cuál es la duración ahora un primer tema que un cantante debe saber es el tema del pulso ayer yo estaba con el coro y les y estaba fue muy cómico que estábamos cantando en una escalera o sea lo saqué de salón y cantamos en una escalera y cuando faltaba como una página para acabar la canción ya la habíamos hecho entonces les dije le hice así la seña como que regresemos al salón caminando o sea sigan cantando y vamos caminando y la gente empezó a caminar rápido y se empezaron a enredar con el ritmo de la canción porque los pasos que daban no coincidían con el pulso que llevamos de la canción porque ellos simplemente querían llegar al salón y entonces fue un poco un poco extraño separar una cosa de la otra ¿qué es para usted el pulso? la gente enseguida ahí está pulso pulso donde yo tenga la vibración enseguida yo hago alusión a lo que es la vida misma la vida misma es es un pulso de vida nuestro corazón los movimientos estos de sí nos dan el acelere o el freno la tranquilidad o la emoción todo está enmarcado por el pulso cuando alguien está en un coro y tiene 10 horas ¿por qué no hablar del pulso? si yo voy a tener algo que está en tres cuartos estamos hablando ya términos generales el director sabe seis octavos tres cuartos dos cuartos cinco cuartos siete octavos tres octavos dos medios y entonces uno dice pero yo pensaba que todo era como que uno tres cuartos no es así no es que hay diferentes clases de agrupación pero todas dependen del mismo pulso ahora el pulso tiene un concepto así como yo estoy aquí me puedo tomar el pulso aquí me puede salir alta la presión alguna cosa me puede salir normal así igual la música tiene momentos lo cual entra con un concepto que todo coro debe saber el pulso es relativo el pulso es relativo ¿qué sucede con eso? yo voy a hacer ejercicios con el coro el coro debería por ejemplo leer las canciones haciendo unos ciertos pulsos manejando bien sea una palma bien sea un y cantar algo y manejar la coordinación con un pulso establecido en un momento dado yo voy a decir el pulso que vamos a hacer es este ahora ¿cómo se mide el pulso? bueno digo el pulso está manejado por los segundos los minutos lo que puedo hacer en un cierto tiempo recuerden que otra vez tenemos una relatividad entonces yo digo ah voy a explicarles por qué una cosa que es toda gente debe saber al principio una partitura arriba a veces encuentran uno que dice blanca igual a 120 ¿ustedes han visto alguien ha visto eso? ¿alguien ha visto números así? ¿ha visto números en la apertura que digan alguna otra casa de indicaciones? ¿o nunca habían visto una apertura tenga eso? muy posiblemente no caiga eso está arribita como al lado del nombre del compositor y al lado del nombre del que hizo el arreglo no sé si es el caso al lado del título luego ahí encima a la parte izquierda escriben a veces no está a veces es como que el director el que el que mira a ver si eso se puede hacer rápido o lento a veces no está la indicación ¿qué significa eso? es la teoría del metrónomo ¿ustedes saben en qué consiste la teoría del metrónomo? ¿en qué está basado el metrónomo? el metrónomo es un aparatico que se inventó y que tiene una historia larguísima de como de 200 años y de algún tipo alguna vez lo manejaba con una cuerda de un andamio grandísimo y hacía mover un peso para que cada vez que pasara por un lugar la gente supiera que ese era el que llevábamos y dos y tres y cuatro como todo en la vida eso se fue desarrollando para evolucionar digamos que tecnológicamente hasta que hoy día tenemos metrónomos digitales pero pasamos por el otro aparatico ese que era pequeño hay gente que tiene unos que son digitales pequeñitos otros que tienen lo que son mecánicos que son los antiguos hoy día hay metrónomos en internet hay metrónomos en las aplicaciones del celular normal ¿qué es un metrónomo? el que me cuenta a mí pulsos con referencia al minuto en un minuto hay 60 segundos entonces un metrónomo puede decirme a mí por ejemplo para hacer la más fácil del mundo es que diga negra igual a 60 y eso es un pulso un pulso y entonces yo digo ah o sea que eso traduce en si yo veo negra igual a 60 quiere decir que voy a marcar el metrónomo donde diga 60 pero a la final ¿eso qué significa? ah que como el metrónomo me está marcando la relación por minuto entonces si me dicen negra igual a 60 es lo mismo que decir que el pulso va a velocidad de negra por cada segundo entonces yo marco en si no tengo el metrónomo marco la la que me dé como como una una velocidad hoy día yo utilizo esta acá y me da me da mi chance de escoger aquí digo 60 y si esta es 60 entonces tengo acá cada golpe es un segundo porque yo lo puse en 60 y como el metrónomo hace referencia a lo que yo hago en un minuto entonces yo digo negra igual a 60 cada negra se hace en un segundo ese concepto pareciera sencillo ahora que digo que negra igual a 60 bueno lo puedo ir ampliando digo bueno cuando tenga que pasa cuando yo tenga negra igual a 120 que significa eso que los pulsos son que a que equivale si la negra que me indican en la partitura dice negra igual a 120 me implica que yo tengo dos pulsos por segundo y así de esa manera usted va a encontrar que va a haber obras que estén a ponen como referencia a la blanca ponen como referencia a otras figuras la negra con puntillo bueno diferentes cosas pero siempre están basadas en el concepto del minuto o sea lo que pase en un minuto si a usted le dicen negra igual a 200 eso va como rápido entonces negra igual a 200 me va a dar que yo en un minuto puedo hacer 200 golpes 200 pulsos van a suceder en el lapso de un minuto entonces ya usted hará la proporción de como como corresponde pero esa es una indicación sobre el tema del pulso ahora ahí empiezo a entender qué es lo que hace el director cuando mueve las manos entonces yo digo el director cuando mueve las manos está haciendo una marcación y la marcación que él está desarrollando está enfocada a decirme cómo va el pulso en qué velocidad está haciendo el pulso entonces si el tipo me hace como que 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 el pulso está a esa velocidad muy probablemente yo al verlo no sé si eso es 120, 160 180 no sé muy probablemente el director sabe qué está haciendo ya practicó para que eso vaya a un pulso establecido y está marcando me interesa la claridad el pulso cambia en todas las obras el pulso el pulso es algo que yo como director estoy manejando porque quiero la obra que se haga muy lentamente y estoy haciendo esa marcación y mis manos representan el pulso cuál es la diferencia entre pulso y ritmo que dentro de un pulso yo puedo meter varias figuras que representan valores más pequeños y como tengo esos valores más pequeños muy posiblemente entonces ahí tan 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 yo puedo hacer muchas cosas pero la mano me está siguiendo marcando el 1 2 3 4 o si no 1 2 3 1 2 3 el pulso es relativo el pulso no tiene un valor no es como no es como un metro un metro tiene 100 centímetros eso es absoluto el pulso no puede ser absoluto el pulso es una indicación y yo voy a tener como director el control sobre el pulso el coro que hace seguir la indicación del pulso cuando el coro no le hace caso al director cuando el coro el director iba así y de pronto el coro no sigue el director y cual caballo se desbocó muy posiblemente fue el coro por su experiencia que no estaba pendiente del director y el director no tuvo la capacidad para controlar ese caballo desbocado o fue culpa del director que en su inexperiencia o en la emoción o en la adrenalina empezará bien normal bien normal pero luego el mismo director empezó a ir más rápido y el coro se desbocó por culpa del director o lo contrario empezamos bien y de pronto el director por culpa por culpa del manejo de las manos de la seña que hizo se fue poniendo más lento de lo que debería ser la obra entonces puede ser culpa de ambos hay una inexperiencia en esto del pulso y tiene que ver con la asociación que la gente tenga de unos ciertos elementos musicales hay gente que le dicen hay gente que le dicen que haga algo lento hay gente que le dicen que haga algo lento y entonces lo pone extremadamente suave hay gente que le dicen que haga algo fuerte y empieza a correr porque la inexperiencia a veces le impide a uno controlar dos órdenes simultáneas y el pulso se ve afectado por lo que usted esté haciendo usted puede ir bien en el pulso pero si de pronto llegó un fortísimo usted de pronto el deseo de hacer el fortísimo o sea cantar duro cantar fuerte condujo a que usted perdió el control sobre el pulso por eso la función del director está en manejar el pulso como él lo quiera ahí entra digamos la función del director en el tema del pulso y empecé por este tema debido a que es lo que nosotros vemos haciendo los directores todo el tiempo vemos a los directores todo el tiempo haciendo manejo de las manos manejo de los movimientos ese manejo de los movimientos genera que yo diga bueno ¿qué es lo que está haciendo él? diciéndonos cuál es la velocidad del asunto el pulso debe estar claro el pulso debe estar estable y el pulso debe estar visualmente claro para que la gente entienda que lo que está haciendo porque si yo me pongo a decía un profesor a cazar mariposas y hago el pulso y la gente y la gente no sabe por dónde voy yo porque yo estoy como en mi emoción muy probablemente de hacer interpretación alguna cosa o me puse a hacer algún movimiento en algo que estaba pensando y perdí la esencia de lo que es la marcación la marcación me da simplemente un patrón un formato que visualmente yo si estoy mirando para este lado pero de pronto y volteo a mirar para el director siento que el director va en el número 3 1 2 y 3 1 y ahí yo puedo conectar si yo sé qué movimiento del director corresponde con el número 3 si yo sé cuál movimiento corresponde con el número 2 con el número 4 con el número 1 si yo veo que me perdí y quiero entrar en el punto donde es la entrada otra vez y ya siento que y cuando va ahí ahí conecté otra vez primer punto de ese trabajo de formación para que los músicos sepan de música los del coro sepan de música lo primero es entender en qué consiste el manejo del pulso en qué consiste por qué yo hago esto por qué yo hago esta otra cosa vamos a ver la próxima vez el tema de la preparación del pulso o el tema de la preparación de la entrada de la marcación porque muchas de las personas realmente no comprenden qué es lo que hace el director aunque después como dije también hace un rato terminan deduciendo cosas cuando el tipo haga así yo hago esto cuando el tipo haga así yo entro pero pero muchos no saben la razón técnica por la cual eso está realizado de esa manera los compases tienen directa relación con el pulso porque cuando usted usted se ha preguntado lo que pasa cuando cuando yo veo esos números que inicialmente son los más básicos los simples dos cuartos tres cuartos cuatro cuartos yo veo esos tres esos son los considerados según la teoría de la música los compases que son simples significa que yo tengo tres maneras iniciales de hacer un movimiento entonces yo voy a ver que si mi director tiene claro eso debería yo desde este lado del coro observar como él me dice esta obra está en dos cuartos usted tiene derecho a saber eso porque usted dice he cantado esta obra mil años y le dicen y eso que ritmo es o que compás es no sé no sé es como pero no sé más no se dio cuenta que al principio ahí más abajito de donde estaba el metrónomo que me indicó el pulso ahí más abajito al lado de la clave está unos números que parecen un fraccionario que se ven como un fraccionario pero que no son un fraccionario según el concepto matemático simplemente son un número de arriba y un número de abajo no son exactamente el numerador y el denominador son simplemente el de arriba y el de abajo son el número que indica la marcación del compás si usted va a cantar usted debe saber eso ya le explicamos lo que es el pulso ya le explicamos que el pulso es relativo que puede ser lento que puede ser rápido pero ahora cuando usted viene técnicamente a la partitura va a encontrar que hay números indicando ahí alguna parte de música que usted dice bueno que significa dos cuartos entonces el director puede manejarle a usted que dos cuartos es un conteo de pulsos ah si yo ya sé que es un pulso el pulso es relativo y el pulso puede ir rápido puede ir lento puede ir moderado listo como así que mido los pulsos ese que está marcado como dos arriba y cuatro abajo significa el número de arriba la cantidad de pulsos que usted va a contar usted puede contar de uno hasta dos claro un dos ahora cuente eso como un ciclo hasta el lunes por la tarde un dos un dos ahora trate de marcarlo con los pies y hacer un dos y ahora derecha izquierda y haga más fuerte la derecha que les quede un dos un dos un dos y ahí usted puede hacer que la gente sienta lo que significa contar muchos compases de dos cuartos vamos a contar muchos compases de dos cuartos ahora el director dice lo que pasa es que ustedes van a contar siempre un dos un dos pero yo tengo un gesto el gesto del director es lo que él hace cuando mueve las manos en una dirección o en otra eso es el gesto lo que hace con la con la con la frente lo que hace con los ojos lo que hace con con la boca lo que hace con la expresión corporal lo que hace como se mueve lo que hace como estira lo que hace con los brazos lo que hace con la lo que hace con las manos todo eso forma parte del gesto del director usted tiene derecho a que le expliquen qué es lo que él va a hacer con su gesto en esta obra particular primero profesor ¿qué es dos cuartos? dos cuartos es la indicación de los pulsos de este compás para la obra completa bien o sea toda la obra es dos partes y eso sí la obra todo el tiempo es dos cuartos o sea que yo siempre voy a contar uno dos uno dos ese no es el ritmo es la base de los pulsos ah y por eso el número dos está en la parte superior en el pentagrama donde dice dos cuatro sí por ahora estoy mirando el número de arriba y el número de arriba me dice dos dos pulsos los pulsos como son relativos ¿cómo va esta canción? esta canción va lenta o va rápido va más o menos un dos un dos entonces el director va a decir yo voy a hacer esto uno va a ser el el de descender y dos va a ser el de ascender quiere decir que yo voy a estar haciendo uno dos dos uno dos uno dos y eso me va a dar la comunicación con el grupo porque el grupo debe entender en qué momento un compás de música tiene la indicación de descender y de ascender tiene el tema de si el director está lo suficientemente preparado en su marcación como el compás para dos a veces yo pienso que en dirección en dirección la gente hace mucho show a veces a veces los directores pecamos de querer ser el centro de atención entonces uno quiere y se meten unas películas impresionantes que a veces ni siquiera son ni siquiera son tan necesarias simplemente la gente si yo el director cómo hacía lo que me importaba era el sonido o sea el director es una herramienta es un medio para conseguir el sonido del coro no es el centro del espectáculo entonces el director debería concentrarse a producir lo que es necesario para que la gente entienda si el coro entiende el coro va con el tempo del director si no entiende el coro se va a perder o se va a acelerar o se va a poner lento marcación clara ¿qué le falta a la marcación para que sea exitosa? si yo le digo a la gente vamos a cantar esto están dos cuartos y entonces yo voy a marcar dos pulsos y le digo listos y hago un dos nadie va a entrar con usted porque usted los asustó porque ¿qué cosa le falta a eso? cuando usted saluda a alguien y la persona usted la conoce o no sé o usted usted observa la actitud de la otra persona que se le acerca y si usted siente que la persona hace así la persona pretende darle un beso a usted pero ¿el beso se lo dio de una? jamás el beso el beso va a suceder después de la actitud de acercamiento y de la actitud de poner el cachete para que vea el beso eso mismo sucede en la marcación de los pulsos usted cuando va a hacer la marcación al coro le dice los mira a todos hace el contacto visual y empieza a hacer ¿cómo se llama eso? ¿qué palabra califica eso que acaba de hacer? el coro entra acá voy a decir todo lo que le digo es que el coro empezó a cantar todo ¿qué fue eso que sucedió antes antes de que sonara el do ¿cuál es la palabra para eso? así como el acercamiento para el beso o hoy día si no es un beso cuando uno lo hacen así pero uno hace así una si uno ha cantado en coro sabe que el director es hace ese movimiento como una consideración con los integrantes del coro se llama la preparación y el director debe estar entrenado para hacer la preparación le pasa a muchísima gente que comete errores con la preparación justamente la preparación es el momento en el cual usted considera al coro y lo invita a respirar cuando usted invita al coro a respirar no es que usted le diga respiren usted ha oído cuando muchas orquestas hacen entrada que no tienen director que hace el tipo del baterista o no sé alguno encargado pero por el lado hace el baterista que dice uno oye eso y pegan con la paqueta y la gente entra es una técnica es una técnica utilizada en las bandas en las bandas hacen mucho eso ¿por qué? porque no hay un director real enfrente haciendo el cuanteo entonces por eso tienen que hacer eso cuando alguien va a hacer la marcación la marcación tendrá ese movimiento de preparación y otra vez usted tiene derecho a saber cómo se hace la preparación entonces dos formas usted va a entrar a a un compás de dos pulsos y entonces le dice voy a preparar y voy a hacer lo siguiente voy a poner mis manos arriba los voy a mirar y voy a hacer uno dos entre y hay un punto que usted no usted realmente no entra aquí arriba cuando está aquí arriba sino entra cuando hay un ataque eso es el siguiente punto el tema del ataque que no es aquí ni aquí ni aquí sino como aquí es como si yo tuviese aquí un momento de una palma y hiciera así preparo uno dos y no fue la preparación el ataque el número uno no sucedió aquí sino sucedió cuando yo en el aire sentí el uno dos y uno dos uno 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 si se dan cuenta que hay un concepto ahí que es un poco abstracto en el tema del pulso el tema de la preparación y el tema del ataque en el momento que usted lo quiera hacer si la gente no aprende a descifrar ese código se van a entrar antes o si el movimiento del director no es convincente la gente va a entrar después le va a cogerlo tarde eso se llama preparación y ataque la preparación la puedo hacer con muchos conteos a veces la gente cuenta en extremo voy a entrar en el número uno y la gente hace uno y contó muchísimos pulsos porque tal vez estaba nervioso porque tal vez no sabía cómo hacerlo otras personas pueden dependiendo de lo que estén cantando pueden entrar con un solo un solo movimiento yo voy a entrar por ejemplo en el himno de Colombia y si el coro es muy bueno y ya sabe la entrada yo diría el himno de Colombia entra en el cuarto pulso entonces yo le voy a contar hasta cuatro digo uno dos y tres y entra el número cuatro pero si el coro es muy bueno yo hago apenas así ojo se fue como listo apenas los miro y hago un ojo pero esa preparación depende del tiempo de comunicación que tenga con el grupo si usted tiene buena comunicación con el grupo puede entrar con una ceja puede entrar con una pestaña apenas así ya el coro entró porque la comunicación es muy buena y porque ya se ha entrenado y la gente ya ha definido por la práctica lo que es la preparación ¿cuántas canciones ha cantado usted sin pensar que el pulso era relativo? sin pensar que el número dos indicaba dos pulsos? sin pensar que el director siempre le ha hecho a usted millones de preparaciones para ensayar para entrar a una obra usted no sabía que existía la palabra preparación y que la preparación depende de cómo el director piense la velocidad con que va a entrar o lo que va a cantar si lo que voy a cantar es lento preparo a la gente para que la gente sienta en qué pulso va a entrar digo uno y dos y uno y dos y tengo la marcación ahí entonces hicimos hoy un recuento general los ambienté con muchos de los digamos que conceptos y características inherentes a un trabajo coral les compartí algunas experiencias personales pero ahora ya a partir de ahora vamos a entrar en el tema de conceptos puntuales este curso tiene el respaldo de cuatro talleres que yo quisiera que ustedes vieran esta semana yo en el grupo voy a compartirle cuatro talleres que tienen todos un video de una obra que se llaman preparatorio de música esas cuatro horas fueron grabadas el mes pasado y contienen con el taller la explicación las demostraciones y el trabajo de música para alguien que no sabe nada de música que arranque desde cero ahí puede leer intervalos puede entender esto todo está ahí entonces los invito a que antes del sábado próximo usted en su tiempo personal hace la escucha de esa grabación el lunes puede mirar la primera hora y escucha y mira a ver qué consiste como entiende toma apuntes y cualquier pregunta tenemos una sección de preguntas de esos de esas cuatro de esas cuatro clases que son formación musical porque como les digo una persona no podría literal conseguir formación musical mientras que el coro está montando el repertorio le da tips le da píldora le da momentos pero les voy a dejar ese material en el grupo de whatsapp con todas esas grabaciones y con los cuatro talleres perdón con el taller es un solo taller que les paso pero el taller tiene cuatro horas de grabación en las cuales está toda la explicación de lo que sucede en ese primer taller y tendremos entonces el próximo sábado la siguiente sesión con más elementos de música pero también haré obviamente alusión a lo que pasa en esas cuatro horas de grabación que están en youtube mi canal en youtube es como mi nombre Carlos Eduardo Basto Quijano pero yo le voy a pasar el enlace de la lista de reproducción para que ustedes puedan ver ese material listo ha sido un placer verlos acá a varios algunos los conozco otros no los conozco pero bueno me alegra que podamos compartir ese espacio y que les sea útil como todo en la vida hay gente que siempre está pescando cursos y a veces llega un curso y mira y si le dice una cosa que ya sabe ya se retira el curso porque ya lo sabe todo pero hay que tener paciencia este curso está enfocado para siete semanas pero tiene esas horas de clase que están grabadas y usted las puede las puede ver y las puede explorar y luego puede ir mirando qué preguntas van saliendo en el transcurso del asunto entonces bienvenidos a el Coro Sábado de Música y nos veremos de nuevo el próximo sábado a las ocho de la mañana si me regalan por favor su cámara por un segundo y hacemos una foto rápida porque necesito tener evidencia de su participación alguien algunos me han preguntado sobre el tema de la certificación y supongo que sí se da con una certificación con el Ministerio de Cultura y bueno y en mi nombre que fue el que fue aprobado por este curso para que usted pueda manejar eso como una capacitación en este proceso listos la cámara la cámara los que nos han peinado todavía ya estamos alcanzamos antes de que me olvide en el grupo hay un grupo de Whatsapp si alguno de ustedes está en esta clase el día de hoy o está oyendo este video después o ahora y no está inscrito en el grupo de Whatsapp pues el número es 301 735 2637 y me inscriben ahí y ahí les comparto también la información y me pueden hacer también preguntas por ahí en el recurso de la semana usted puede en el Whatsapp de ese grupo que se llama el curso de la música puede hacer preguntas mire los videos y si le sale una pregunta diga en la grabación de la sesión número 2 no entendí tal cosa o entendí esto será que está bien o esto que es me pueden hacer preguntas ahí y entonces manejamos ahí una especie de virtualidad y pues el sábado volvemos a ver y hacemos la aclaración en caso de que sea necesario listo parece que los demás no nos abrieron entonces tomamos la foto aquí de ustedes listo a la una a las dos y a las tres muchas gracias por su tiempo muy amables que pasen un feliz fin de semana gracias Carlos gracias chao 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 Gracias.